Música 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 Hola amigos de youtube, aquí es Pukela Youtube, aquí tenemos un nuevo video para el canal y estamos aquí con Clashboy Y pues bueno, hoy vamos a estar jugando la clan Barrel y vamos a tirar 4 Eh... Bajiles En la torre del medio con clonación Bueno chicos, lo que vamos a hacer es algo troll Este, vamos a hacer una repetición Algo, algo, algo Un poco troll, como pueden ver era Vamos a ver la repetición, es algo Rápido, no dura ni nada Estamos trolleando Entonces Como pueden ver ahí perdimos la torre Está bien normal Ahí vamos a velocidad por 1 Y como pueden ver ahí están los 4 barriles Como pueden ver ahí están Más clonación y se fue toda la mierda Pues entonces chicos que vamos a hacer hoy Pues eso es lo que vamos a hacer Vamos para que vean el mazo un poco Rápido Para que vean cuál es Este es el mazo que tenemos Así que vamos a empezar la primera partida Así que pide Vamos a pedir Espero que no salga por favor Vamos a ver tío ¿Contra quién vamos? Contra SuperSend ¿Salieron las cosas? ¿Salieron? No Tira... Vamos a tirar el lápida Lápida tú tienes, cañón Yo tengo todo ya Tira, tira el cañón Tira, tira el cañón Eh Javier no la necesito Tira el cañón Ya, vamos pues Tira, tira Ahora tira No, no, la princesa tira La princesa tira La princesa nos va a matar rápido Hay que matarla, si o si Tíralo ¿Qué pasa? Tíralo 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 Ya, yo uso el espejo Yo tengo todo Bien Te voy a matar No me salga Vamos a... Vamos a sacar el espejo Tíralo 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 Ya, vamos Ya gastando el barril tío Vamos tranquilo, tranquilo Tranquilo, vamos llegando a Dios Tío por fortale Tranquilo Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos Vamos, vamos, rápido, rápido No, no, no salió esta vez tío Adelante todo salió No le dio ni salió No, 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 no le dio ni salió 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 Hay oportunidad de la Yankee Bueno, no le dio. Ya estoy ¿me و has terminado? No hay posibles Vamos, vamos para la siguiente partida, esto no nos puede pasar, vamos, vamos, a ver de qué arena era. Me imagino que son arenas, yo creo que arenas nueve, seis y nueve, porque tenían bandilla, sí. Vamos, 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 pide, pide. Vamos a pedir, vamos a pedir. Esto no se puede acabar así, este video, vamos. Esto no tiene que parar acá. No, no, creo que no. Unas flechitas por lo menos. Esto es por acá. Me ponen así por parte. Eso es mejor. Aquí un cañón, 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 aquí un cañón. A ver, pero es un cañón. Ahora a esperar que me faltaría el fin, yo tengo que ir, lo puedo tener en todos los que quiero hacer también. Son dos chinos, que nunca me digo que son dos chinos. Así que, en el furio. Ya tenemos listo, todo. Hay que esperar que tiren algo. Es que tiraron veneno. Es que tiraron veneno. Es que tiraron, voy a tener un círculo. Sí, yo también. Ahí, tiraron, tiraron, tiraron. Seguíte, seguí, seguí. Va a tirar. ¿Vale? 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 ¡Mierda, mierda! ¡Vale, gala! ¡Vale, gala! ¡Casi, casi, 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 casi! Solo hay que aguantar un poco. Es que siquiera hacemos otra cosa, hacerlo por separado. Una torre y yo la otra. Sí, 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 la primera, la izquierda o la otra. Yo lo tomo la izquierda, yo lo tomo la izquierda. ¡Chala, la derecha! ¡ Vamos a traerlo a ver. Tiene que irse por la derecha y yo por la izquierda. ¿Estamos allá? Sí, sí, va a ser, va a ser. Voy a traerlo a ver. Mira, pero no tiraron. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, lo sé. Mira, 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 mira. Ahora, carrollé, lo tiramos acá en la nube. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creo que yo estoy partida perdida. Aquí ya nos salió bien, así que no nos podemos ir sin haber ganado una partida. Vamos de nuevo. Vamos a hacer un poquito más para ganar, para avanzar. Pues dale, es que necesitamos algo que sea fuerte. Valkyria. No, eso es mucho, eso es mucho. Deberíamos quitar lo que es el cañón, la ley y la lápida. ¿Por qué tú lo cambiaste? Por los esbirros. Vamos a cambiar los esbirros, entonces. Y unas esqueritas. Oh, no, bárbaro. No sería tan caro, 3.1. Esto, no, pero se tarde en subir. Yo lo voy a dejar así. Sí, también, dale. Vamos a entrar. Vamos para allá, tío. Yo invito, yo invito. Vamos de nuevo. Y no nos vamos a ir hasta que nos logremos. Cuando nos logremos, se halla todo en el vídeo. Hace lo mismo, lápidas a las esquinas. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Vamos a ponerlo en la esquina primero. Vamos a ponerlo en el medio. Yo tengo que decirlo ya. Pero yo no. A ver, yo no. Espera, 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 espera. No, no, viste, viste. Viste, viste. Ya no le estoy. Primero, déjame tirarle una Valkyria. Para matarle todo eso rapidito. Vale, yo tengo el Opés en la Furia y ya puedo para caminar. Mira, ve como va a ser Mmm 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 y y sólo me falta tener Solo me falta tener el espejo Ya, yo tengo el espejo No, 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 me falta el espejo Hacelo, vamos a hacerlo rapidito aunque no tenga nada aquí Cuando llegue a 8 Es que llegue a estar un toy y no voy a tirarme nada Tú puedes tirar el espejo, yo puedo tirar el mío Vamos, tíralo, tíralo Vamos No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Esta es como que no nos está saliendo No, hay que planearlo mejor Unos bárbaros, no, otra cosa Yo voy a ir Tíralo Hay que hacerlo como que más ligero, hermano, más ligero Más ligero Vamos a poner unos duendes, unos duendecillos De los dos y ya Vamos a quitar ¿Qué quitamos? La va a quitar en los bárbaros Y ya 2.4 Ok, chicos La va a quitar, ¿eh? Y... ¿Qué más quito? ¿Qué fue lo que yo quité? El espíritu fue de ella Vamos para allá La vamos a ponerle Vamos Invito No, nos vamos a ir hasta que lo logremos Eso lo voy a pasar con el canal Está, lo voy a poner en el canal en la descripción, el de Clashboy Así que vamos a hacer esto Está bien porque las tenemos por separado Ya ya, ya 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 Ya, ya ya vamos a finalizar Vamos, faltan los oring Vamos, faltan los solo una vez más una vez más Tío, tienes una gran vida ya me lo tengo que hacer yo tengo un scrap y una y una vez más me voy a hacer un caballo también te doy un caballo y una vez más me voy a hacer un caballo y una vez más me voy a hacer un caballo y una vez más me voy a hacer un caballo y una vez más ¿ya entendió? si porque ya tengo todo, pero lo que me falta es recargar vamos 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 vamos, somos los mejores uff vamos otra, vamos otra, esta es la última partida porque ya llevamos ya 11 minutos llamando y mierda tensión ok, última vamos intentamos de nuevo? si si no nos sale, miras otra vez nos escuchamos regalados y todo, ríe esta gente que se quería darle vamos otra vez definitivamente somos los mejores vamos otra vez a ver, ya lo han roto, esta es la velocidad vamos a tirar estos kilos, lo que me falta es que me falta es que me falta es que me falta el bajín que me falta el bajín que dios que dios no me han liado va, es pa tiramos no pasa nada, no pasa nada no pasa nada uff, pero vamos desde que empezamos el video una última partida vamos, la última, la última cuantos puertas que estos están intentando también dale, vamos a verlo cuantos puertas que los están intentando ¿qué te dije? ¿qué te dije? eso mismo están intentando hacer lo voy a dejar lo voy a dejar vamos a hacerlo a nosotros vamos para allá mira el mazo que ellos están usando este está usando el que nosotros estamos usando pues vamos, vamos para allá tío vamos a darle mira pero no le vas a salir, no le vas a ir no le tocarnos ni la toques pues vamos tío vamos allá, vamos a darle somos los mejores vamos a enseñarles quienes quienes son los que lo pueden hacer mejor que ellos vamos a tenerlo bueno, su última partida contra Apakanai y Caballero 17 chicos, ¿qué tienes? bueno, te falta el bajín ya el bajín ya no tires eso, eso, eso lo que tenemos es que tengo que dejar que hay un bajín que yo creo que es que hay un bajín es que hay un bajín que hay otro hay un bajín hay un bajín carlón hay un bajín crédito ,, hay un bajín Mi amigo, no sé quién fue Zapacanay o Caballero Bien tiradas a la alquilio Chavito Vamos a ver qué era Vamos a ver Pero es que tiro a la alquilio allí Pues tendremos que tirar Los dos alquilio aquí al frente Al frente A mí lo que me falta es el pelo Vamos a tirarle esa En mi tamaño ¿Ya? ¿Ya tengo que? Vale, yo también Ahora, Gecai, vamos a estar Y esto lo estoy diciendo Volvamos a funcionar No, 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 no Vamos a ver si esto se está hacer Porque el cuerpo Yo no quiero a esta garrafa Pero si no, no es así A ver, vamos, vamos Vamos, salió ¿Lo traigo? Sí, sí, vamos Los traigos para el motor Seguida el tirado al tira atrás Vamos, vamos, vamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos 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 No me digas ¡Vamos! ¡MIRA GANAMOS! Somos los mejores ¡Uff! Bueno chicos Sé que llevamos mucho tiempo batallando Pues bueno chicos Espero que les haya gustado este video Dale like, compartan con sus amigos Y adiós Les dejaré el canal de Clashboy en la descripción Este viernes estará haciendo un video de Finals of Freddy Espero que lo esperen Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Dale like, compartan con sus amigos Y adiós Chau